Como nosotros venimos diciendo ya hace casi un año y medio que venimos diciendo que la empresa no está prestando el servicio como corresponde, ha sido multada en varias oportunidades basado en los informes que nosotros hemos hecho desde la oposición y justamente el concejal, el doctor Aguirre Mundani, acaba de mandar una comunicación para que el departamento ejecutivo analice los temas justamente porque Edeno tuvo un presupuesto que se le otorgó una suma de dinero que venía desde Nación de 32 millones de pesos para arreglos específicamente de cables, nuevos cableados, para que la gente tenga mayores capacidades eléctricas y bueno, hasta el momento nosotros no tenemos información si han utilizado ese dinero, si fue empleado o no, si han hecho los arreglos correspondientes nosotros estimamos que no porque todos los días vemos la queja continuamente de la gente que viene a vernos a nosotros, que sale en los distintos medios y bueno, es una empresa que directamente está avasallando los derechos de los ciudadanos de los consumidores porque es una empresa que es una multinacional que cobra elevados montos de energía y el dinero que recauda lo manda a la casa matriz y no hace lo que debería hacer que son reinvertirlo en los cables, en las líneas subterráneas cosa que nosotros creemos que es un momento propicio para que el Poder Ejecutivo tome las cartas como corresponde y se ponga al frente de los reclamos que venimos haciendo desde la oposición. Los concejales en su conjunto aprobaron un proyecto para que desde el Ejecutivo se sancione a través del ENRE a la empresa, a Edenor. Sí, sí, justamente, pero ya ha tenido varias multas y las ha pagado pero evidentemente para la empresa le sale más barato pagar multa que darle el suministro que corresponde a la sociedad. Por eso queremos que el Intendente, más allá de que el ENRE cobre las multas, que tome cartas en el asunto como ponerse al frente de los reclamos para que de una vez por todas el ENRE no solamente multe sino que obligue a la empresa a suministrar la energía que corresponde. Siguiendo con este tema, también se planteó por parte del oficialismo la instalación, el pedido de un terreno para la instalación de un nuevo predio, una subestación de energía eléctrica. Desde ustedes hubo una negativa con respecto a por qué. No, lo que pasa que no es que decimos que se hubo una negativa, pedimos dejarlo en carpeta justamente para hacer un estudio sobre el terreno donde van a ponerlo porque eso hay que ver un estudio de impacto ambiental. Si bien nosotros sabemos que el predio que eligen lo eligen justamente porque por ahí pasa el cable de baja, de alta tensión que ellos, el cable madre que viene desde de las Malvinas, les queda más cerca. Nosotros consideramos que deberían buscar terrenos sobre la ruta 6, que ahí podrían poner una buena subestación con mucha más capacidad para las industrias y para el consumo de los ciudadanos a nivel domiciliario. Pero no es que nosotros no negamos sino que queremos estudiarlo porque también la vez pasada cuando intentaron comprar un predio que el oficialismo también fue aprobado por el oficialismo, nosotros lo retotrajeron justamente porque el predio no estaba en condiciones de ser comprado por Edenor y mucho menos que Edenor le pida al municipio que le ceda una parcela. Nosotros no queremos, la empresa tiene que hacerlo porque corresponde porque es una multinacional que como nosotros venimos diciendo como Telefónica, como Gasban, que son multinacionales que han hecho los contratos los han hecho en base a la empresa, digamos para que el impor el dinero le quede a la empresa y no a los ciudadanos, está hecho específicamente para las empresas. Entonces nosotros decimos que hay que rever todo eso, así como se revió el contrato del ferrocarril, también se tiene que ver este tipo de empresas porque no puede ser que las empresas vengan, se lleven todo el dinero y los manden a las casas matrices a Europa donde tienen las casas matrices y que los ciudadanos acá sigamos sin tener un buen servicio, un buen suministro y todavía pretenden que el municipio les ceda terrenos para que ellos puedan poner la subestación. La subestación la tienen que poner para darle mejor servicio a la gente, pero tienen que buscar los lugares donde esté alejado y que puedan hacer una subestación como corresponde para la energía a la industria y al suministro a los domiciliarios.